Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bueno, pues deseando hablar contigo, porque tienes una profesión que nos puede ayudar y dar muchas pistas a los autores. Tú eres editor en Empresa Activa, que es un sello editorial de la editorial Urano, creo que hace más de una década. Ya ha pasado la década, sí. Sí. Ha pasado rápido. Eres también, bueno, eres coach de escritores, de hecho tienes un libro que se llama Coaching para escribir, y más libros, incluso te has atrevido con una novela. Eres argentino, eres abogado, estamos yendo más bien hacia atrás, ¿no? Lo debería haber hecho al revés. Y he nacido también. Ya has nacido, bueno. Lo hemos resubido así muy rápidamente. No sé si me dejo algo en el tintero importante en este libro. Bueno, de todas formas, yo creo que lo importante es lo que podamos hablar aquí, que le pueda servir a la gente, más allá de lo que uno ha hecho, digamos. He pasado por muchos lugares, hasta aterrizar donde he aterrizado, y bueno, creo que de todo uno saca cierta experiencia que lo que intenta luego plasmar y para ayudar a la gente. Vale. Bueno, Empresa Activa es el sello editorial que edita libros más bien, digamos, de... Empresa o management, como quieras llamarlo. ¿Perdona, D? Empresa o management, como algunos lo dejan en inglés, porque en realidad, gestión queda medio rara. Vale, vale. Lo primero que te quería preguntar es, tú llevas más de una década como editora de Empresa Activa, ¿cómo ha cambiado tu labor como editor, tu forma de trabajar con los escritores, desde hace más de una década hasta ahora? No tanto. Yo intento no cambiar, sobre todo lo que es lo básico, que es terminar de definir el texto que se va a publicar. La diferencia, siempre digo que hace 10 años, y hace 15 más todavía, tú te encargabas de tener un buen texto, un buen libro, publicarlo, editarlo, y lo ponías en librerías, y ese libro era bueno, más o menos así. El problema es que, hoy en día, no solo el libro tiene que ser un buen texto, sino que también el autor tiene que estar dispuesto de alguna forma a promoverlo. Porque si no, nos frustramos todos. Se frustra el autor, se frustra la editorial, que no ven, y se... Es el periodo que antes era... era muy difícil publicar, pero relativamente fácil vender, y ahora es muy fácil publicar y muy difícil vender. Entonces, en eso ha cambiado mucho. Ahora, en cuanto a mi trabajo en sí con el autor, que es la parte que más me gusta de mi trabajo, que es trabajar con el texto, no ha cambiado mucho. Vale, pues vamos a... Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo a los autores que tienen que hacer ellos la promoción del libro, o sí o sí, o sea, porque si no va a ser difícil que se venda... Sí, las editoriales vamos atrás de ellos y nos apoyamos en lo que podemos, pero lamentablemente ahora no alcanzo solo con escribir un buen libro, sino también con tener las herramientas para poder moverlo, y bueno, y hacer un trabajo mucho más de equipo que anda, que es una cosa, no recibía un texto, lo editaba, lo publicaba y ya iba a su boleto. Pero ahora a veces más. Se necesita más la compenetración entre el autor y la editorial y hacer un trabajo conjunto. Vale. Mira, yo suelo decir, y me encantaría que lo matizaras, Sergio, que un buen libro de no ficción es aquel en que el lector ve que si pone en práctica lo que dice el autor y percibe que de ahí va a resolver un problema o que va a alcanzar un beneficio, ese es un buen libro, es un libro con potencial de ventas. ¿Nos dejamos algo? ¿Tú añadirías algo? Bueno, creo que te deja fuera mucha no ficción, digamos, esos serían los libros más bien prácticos que muchos de los que yo publico sí que son bastante así. Son libros que buscan no solo una reflexión, sino que buscan una acción. Exacto. Son libros en ese sentido cuando nos hacíamos una vendedora que calificaba nuestros libros como autoayuda para hombres. En el sentido de que son libros de empresas que ayudan a mejorar tu desarrollo profesional, pero como están revestidos de esta áurea de formación profesional y empresa, por lo menos hace mucho tiempo parecía que era una cosa más que los hombres se podían permitir. mientras que los otros libros de autoayuda aparecían más para mujeres. Lo cual ya, afortunadamente, después de estos años va quedando va quedando zanjado ese tema. Pero sí que te digo que nos ha costado entrar dentro del público lector femenino a nosotros. A pesar de tener bastantes autoras femeninas, muchas de las cuales tú conoces bien, como Natalia Nómez-Posuelo, Juan Alice, etc., nos cuesta más llegar al público femenino. ¿Te refieres como lectora? Como lectora, como lectora, sí, sí, sí. Nos compran más los hombres que las mujeres, a pesar de que nuestros libros son absolutamente para todo el mundo. No tienen discriminación en ese sentido. Pero bueno, son esas cosas. Sí, es curioso porque es muy diferente al mundo literario, ¿no? Donde hay más mujeres lectoras. Exactamente. Bueno, pero yo creo que eso irá cambiando también progresivamente. No, bueno, de hecho, creo que ha ido cambiando también, bueno, de hecho, a ver, hace 15 años, casi todo lo que publicábamos, yo ya no estaba ahí todavía, pero si había una o dos mujeres autoras, era mucho y ahora tenemos una buena cantidad de mujeres autoras. Eso, bueno, es una evolución que se va dando en el sector editorial como en todos los sectores. Se va equiparando las cosas. Me gustaría, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? diferenciando los libros que son de acción, de tomar acción de los que no. Y ahí me gustaría también matizar un poquito más contigo lo siguiente. Yo entiendo que si tú eres alguien conocido, te puedes permitir el lujo de escribir un libro, yo que sé, sobre pensamientos. No estoy hablando en plan filosófico, un libro que no sea de tomar acción. Sí. La gente le va a interesar, ¿no? Es un libro que puede cambiar el pensamiento, que es interesante, pero para alguien que no sea muy conocido, yo, es mi punto de vista, pero me encantaría contrastarlo contigo. Yo creo que si no das algo más, que es eso de tomar acción y conseguir algo, es mucho más difícil venderlo. Sí, 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 coincido contigo. Me gustaría que no fuera así, porque no necesariamente la gente que tiene más nombres es la que tiene más ideas importantes para reflexionar, pero coincido contigo en que en general si tú no tienes un nombre hecho, ya sea por alguna otra actividad que desempeñes, es más fácil dar herramientas prácticas para hacer algo que en un campo concreto digamos un nicho de mercado que tú conoces bien es mucho más fácil entrar por ahí que con un libro de reflexiones más amplias y generales si no eres algo que ya tiene un nombre detrás. Cuando tú hablas de buen libro, me imagino que también te refieres al libro con potencial de venta, que eso tienes que saber tú mucho, Sergio. Entonces, ¿tú qué recomiendas de todo lo que has leído? Te veo muchos papeles ahí encima de la mesa. Sí, bueno, son todos los libros también, que hay que analizar todavía para ver si los publicamos o no los publicamos. Bueno, pues eso será mucho tu día a día, me imagino. ¿Qué errores encuentras con frecuencia que habría que evitar para que un libro, para que el libro que alguien escriba de no ficción, vamos a decir, tenga potencial de venta? Yo creo que muchas veces, y eso se ve bastante en los manuscritos que llegan, hay muchos autores, sobre todo noveles, que piensan mucho en la idea que ellos tienen y la quieren plasmar y no piensan tanto en lo que le va a ser de utilidad al lector. que es algo habitual y es algo a lo cual hasta autores con más experiencia tienen esa mala tendencia. O sea, uno siempre quiere escribir sobre su gran idea, sobre su... Y en realidad, sobre todo si estamos hablando de libros que lleven a la acción, lo que tienes que hacer es buscar un libro que... Buscar una forma de que esa persona al leerlo realmente se sienta motivado a actuar de determinada forma, a probar algo, a hacer algo. Y ahí hay... Suele ser... Se ve bastante gente que no está acostumbrada a escribir libros, que escriben libros, nada. Yo aprendí esto, voy a escribir esto, y porque es lo que yo aprendí. Y no piensas tanto en... Bueno, de lo que yo aprendí que es lo que al otro le va a interesar, ¿no? Que es lo que puedes sacar. Y cómo presentárselo para que él realmente lo aprenda. Porque a mí que... Que a ti te haya servido leer tal cosa o pensar tal cosa, si eso no me llega directamente a mí, es como... Bueno, también me cuentas tu historia, que puede ser mejor contada o mejor contada, pero es más difícil llegar, ¿no? Sobre todo, como dices tú, si son personas que no... no tienen una fama que los presera. Porque sí, es como todo, ¿no? Es el famoso hazte fama y hazte a la cama, ¿no? Una vez que tienes fama, ya puede... te permiten cualquier cosa, pero mientras tanto, si tú quieres escribir un libro, la gente en general no te conoce, no puedes hablar mucho de ti mismo, si no quieres hablar de esa... Puedes usar experiencias tuyas propias para justificar por qué les estás ofreciendo tales herramientas o tales soluciones, pero tienes que estar muy centrado en el lector, pensar mucho, tener mucha empatía en ver cómo el lector, cuando lee eso, cómo puede reaccionar con qué es lo que puede pensar. Perfecto. Digo que es más fácil decir lo que hacemos, ¿eh? Sí, sí, porque no está muy metido en su tema y... Claro, no está... Y eso le pasa a todo el mundo. Todos los que escribimos nos elaboramos en nuestras ideas, por eso las queremos contar, pero por eso que aún cuando uno sea un escritor que ya tiene cierta experiencia, siempre es bueno tener lectores externos y que te hagan un buen feedback que te digan, ¿no? Porque yo de repente te doy algunos consejos y a veces cuando digo cosas veo que caigo en los errores que aconsejo a la gente no caer, porque bueno, es mucho más fácil ver la página en el ojo ajeno que el bajo propio. Claro, claro, sí. El tema de los lectores, una vez que uno ha terminado el libro, algunos llaman lectores beta, otros lectores cero y tal, la verdad que es muy, muy interesante, sobre todo si los eliges bien, ¿no? Pero cuéntanos Sergio, ¿qué aconsejarías tú a la hora de estructurar un libro? O sea, uno tiene una idea en la cabeza y se viene arriba, ¿no? Dice, bueno, yo voy a escribir un libro y ya se ve haciendo la presentación de su libro con el libro en la mano y le empiezan a llegar ideas, muchas ideas, más ideas y uno se dispersa un poco, ¿no? Hay veces que cuesta mucho organizar todo eso. ¿Tú ahí qué recomendarías para estructurar, para organizar todo eso? Hay una cosa sobre todo para el tipo de libros prácticos que estamos hablando. Sí. ¿Qué pasa? Cuando uno escribe una cosa, uno sabe de muchas cosas y tiende a poner muchas ideas y para que el libro realmente sea práctico, llegue a la acción y sea algo fácil de entender, tiene que tener una idea central. Yo siempre le digo, pero si tengo más ideas, ¿por qué voy a poner una sola? ¿Y por qué te dispersas? Como acabas de decir. Te dispersas, quieres llegar a todo el mundo y no llegas a nada. Esa es la otra cosa, uno, siempre uno pregunta, ¿tu público potencial? Ah, yo quiero llegar a todo el mundo. Vale. Todos queremos llegar a todo el mundo y ser... vender mucho y ser muy famoso. Pero si haces un libro para todo el mundo, lo más probable es que no llegues a nadie. Cambio, si haces un libro para un determinado público objetivo, puede que luego ese libro se pueda ampliar, pero está dirigido a un público objetivo concreto que es el que te va a leer. Que si después ese libro... Hay libros que se quedan en su nicho y hay libros que son perfectamente extrapolables a otros lugares y saltan, ¿no? De hecho, los libros justamente de la empresa activa que han tenido mucho éxito son los que han salido del ámbito de empresa y han sido libros para el público en general. Por ejemplo, Quién se llevó a mi queso o La buena suerte. Son libros que han salido del ámbito de empresa. ¿Qué libros has dicho, perdona? Quién se llevó a mi queso. Ah, sí. La buena suerte, en ese momento que vimos. son libros que han logrado trascender del sector empresarial, formación, etcétera. Pero son libros que en su momento fueron diseñados para eso. Si luego logran ir a más sectores, mucho mejor. Y si tú de entrada intentas hacer un libro para todos los sectores, lo más probable que no llegas a ti. Y en cuanto a los títulos para poner en cada capítulo, ¿no? ¿Tú hay que recomiendas un título corto, no largo? ¿Destacar el beneficio? No sé, ¿hay alguna fórmula que lo hace más atractivo para que el lector compre el libro? Porque es algo que el lector tiene muy en cuenta, Sobre todo en este tipo de libros, el índice de contenidos para decidirse si compra o no. ¿Qué recomendaciones harías tú sobre cómo titular el interior, lo que son los capítulos? Sí, sí, cosa que cuando el lector interesado por el libro habla y vea el índice, enseguida puede hacerse una idea. Si tuviera una fórmula mágica sería mucho más sencillo. Hay que ver el libro, pero en general, sí, el objetivo es que quede claro de qué vas a hablar pudiendo ver solo los títulos de él y que haya cierto hilo cierta secuencia que se pueda fácilmente ilvanar de solo leeres titulares. No hay más fórmula mágica, pero... Pero ya has dicho cosas importantes. Claro, si tú abres el índice y cada capítulo son cosas muy distintas, a veces te tira muy en realidad. A no ser que sea un libro que cada capítulo es un poco un tema... Sí, una lista, ¿no? Una lista de habilidades, una lista de... Claro, entonces cada capítulo sea un tema... Ahora vamos a sacar por ejemplo un libro que son siete habilidades, no es tan obvio, cada capítulo es una de las habilidades, entonces... Pero ahí ya te das cuenta, bueno, desde el título del libro, si tú le dices siete habilidades, vas a ver por eso las habilidades. Ahí también habría que ver dentro del capítulo, a veces, generalmente los índices traen el título del capítulo y un par o tres subtítulos. Entonces ahí lo que se puede hacer es explicar en esos tres subtítulos qué vas a explicar en ese título del capítulo. No sé si fui claro o menos. Sí, sí, sí. Y luego, ¿hasta qué punto es importante? Porque los americanos lo hacen mucho, a lo mejor a nosotros nos parece exagerar, las historias, ¿no? Contar historias para que... O ejemplos, ¿no? O casos de lo que tú estás contando. ¿Qué importancia tiene eso? Hay que ponerlo mucho o poco. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Mira, en general, para los libros, ahora ya hablando de lo que es empresa activa, son los libros... Yo creo que los ejemplos son fundamentales. De repente, como tú dices, los americanos se pasan un poco de rosca con las historias y te estás comiendo 10, 15 páginas de la historia de una empresa que en realidad no tiene demasiado sentido. Pero yo creo que sí es importante aterrizarlo. Bueno, storytelling está de moda en general, pero más allá de la moda, está claro que uno... Es mucho más fácil identificar una idea o identificarte con una situación, un problema, más a través de una historia que a través de decirle, decirle... Una cosa que yo te diga, bueno, supongamos que empresa A tiene XC. Entonces, en cambio, si es una empresa que le ponga nombre y apellido, que sea, no sé, Coca-Cola, o aunque sea una empresa inventada, una startup que se llama Polenito y hace tal cosa, que es una historia que es mucho más fácil de leer. Y sobre todo que hoy en día cada vez nuestra capacidad de concentración es menor, con lo cual las historias también tienen que ser en lo posible cortas y llamativas y yo a veces digo que por desgracia estamos haciendo casi libros para no lectores cada vez más. ¿Por qué? Porque justamente estos libros de 300 páginas para de texto corrido como eran las antiguas novelas, digamos, o para decir, las novelas todavía se permiten, pero en los libros de no ficción se hacen muy pesados. O sea, ya la gente mira un capítulo de 15 páginas sin un subtítulo o sin algo que lo destaque y como que le da pereza, le cuesta concentrarse. Entonces, en ese sentido sí que los libros tienen que ser y que es una de las diferencias que hemos visto en los últimos 10, 15 años. La maquetación del libro tiene que ser mucho más ágil. Estamos acostumbrados a que haya un título, un subtítulo o un recuadro con una frase o lo que fuera, algún dibujo, un gráfico, algo que no haga tan de eso el libro. Porque si no, cuesta mucho a la gente sentarse a leer 15, 20 páginas del tirón. Antes se hacía, ahora no. No te digo que esté bien o mal, a mí casi me gustaba más antes, pero bueno. Sí, bueno, eso seguramente es internet, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a leer de una forma diferente y no tenemos tanta paciencia de leer párrafo tras párrafo tras párrafo. Tiene que estar todo más aireado, ¿no? Exactamente. Y, Sergio, ¿qué nos recomiendas para el título de un libro y también si para ti es importante un subtítulo? Para el caso de los libros que publicamos nosotros, el subtítulo sí es fundamental y es tan importante como el título. Porque tienes que tener un título llamativo que por alguna razón te llame la atención, pero tienes que tener un subtítulo explicativo de qué va el libro. Son libros prácticos justamente, o sea, tú puedes hacer... Aunque el tema de los títulos es como el tema de las portadas, ¿no? Es imposible conseguir un consenso. Yo en algún momento, sobre todo cuando había empezado como editor, le dije, bueno, empecé a mostrar las portadas a todos los vendedores y yo le dije, no, 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 no se te ocurra, porque te vas a volver loco y es bastante así. O sea, con los títulos pasan un poco lo mismo. Cuando un libro tiene éxito enseguida a la gente y dice, ah, es porque tiene un título maravilloso. Y en realidad yo no he registrado que haya una regla fija. A veces dicen, no, un título debe ser corto, una sola palabra. Sí, también hay títulos muy largos y que funcionan muy bien. A ver, yo siempre digo, justamente el libro de empresas, que es uno de los mayores clásicos que se sigue vendiendo como locos, es la 7 habilidades de las personas altamente exitosas. va a ser un título más aburrido que ese difícil. Es posible que el libro haya triunfado a pesar del título, pero bueno, no lo sé. Hay ciertos libros que no sé, propio quién se ha llevado a mi queso que nuestro grande. En principio, a mí como título me gusta, pero bueno, una vez que he vendido 3 millones de ejemplares solo en castellano, para mí es el mejor título del mundo. Sí, pero está bien lo que tú dices, que a lo mejor se ha vendido a pesar de eso, ¿no? A pesar de eso. A pesar de eso. Pero, en medio difícil. A ver, igual, te digo, como tendencia, yo tiendo a hacer títulos cortos, de una o dos palabras, tres, no lo sumo, con un subtítulo que lo explique bien. Prefiero que el subtítulo sea largo y lo explique bien. que en general supuestamente según los cánones del marketing sería más apropiado. Pero como te digo, hay tantas excepciones que a veces... Ya. No es para el 100% de los casos. No, no, no. Lo único que puede sacar en el sector editorial para bien y para mal no hay no hay fórmulas mágicas. Y por suerte no las hay. Porque lo lindo de estar justamente probar cosas nuevas todo el tiempo, qué funciona, qué no funciona. Cada libro es una apuesta, es una apuesta distinta. Y, bueno, lo importante es hacerlo con cariño y con autenticidad. Vamos a otro componente importante que yo creo que a veces se hace regular que es la descripción, ¿no? Lo que es la sinopsis del libro. ¿Qué importancia tiene eso y tú qué recomendarías, Sergio, para escribir una buena descripción o sinopsis de un libro? ¿Tú dices para que vaya en el propio libro, o sea, en la sola con la otra portada? Sí, en la contraportada. La contraportada. Y primero tienes que enganchar con la portada y de ahí la gente automáticamente va a la otra portada. En los libros de empresas, sobre todo, se acostumbraba mucho a poner estas frases de recomendación, bueno, los americanos siguen usando mucho, frases de recomendación de gente importante, ¿no? Entonces ahí se crea una especie de, los americanos tienen como un círculo entre el cual los grandes autores se van recomendando a sí mismos, entonces, muchas veces coges un libro y siempre tienes gente famosa recomendándolo. Si te empiezas a fijar todos los libros, a final se recomiendan todos entre ellos. Ese es un círculo medio perverso, pero, marketinianamente, en Estados Unidos funciona. Yo igual prefiero generalmente que en la contraportada haya por lo menos algunas frases destacadas, fuertes, importantes, que puede ser alguna parte del libro, alguna parte del crólogo, algo que llame la atención, además de que pueda venir con un par de comentarios. Hay algunas editoriales, yo lo sé, porque lo comentan muchos autores, que empiezan a autopublicar sus libros en Amazon, y cuando venden hay editoriales que se ponen en contacto con ellos o con ellas. ¿Es un filtro, tú crees, interesante para las editoriales el saber o buscar en Amazon nuevos autores? Para las editoriales, a ver, sí, si hay una persona que realmente ha comenzado a vender mucho y sigue vendiendo y sigue vendiendo puede llegar a ser interesante. Pero lo que pasa hay que tener ahí mucho cuidado desde el punto de vista editorial, porque hay gente justamente que tiene su pequeña tribu de seguidores, entonces saca su autopublica, vende bastante bien, si tú lo vas siguiendo ves que va vendiendo, pero claro, una vez que agotó su tribu, tampoco tiene mucho más. no sé si tú llegas como editorial lo vas a sacar luego, si le agotó la tribu, mal vamos. Como editorial y como editor en general prefiero apostar de entrada con el autor y no buscar autores que ya estén autocontados. puede haber una excepción y hay editoriales que al revés, hay editoriales que van buscando, así como buscan youtubers, buscan influencers y también buscan gente que ya ha autopublicado su libro y ven que ha vendido y más no buscan y que hacen el paro. Hay, bueno, hay editoriales para todos los gustos, pero a mí personalmente y en la misión de Suram en la empresa activa mucho no nos gusta, bueno, no quiere decir que alguna vez no podamos hacer, pero en general recibimos, como te mostré antes, muchos argumentos y, bueno, a ver, no es en contra de la autopublicación porque a veces la autopublicación es algo, es válido para determinados momentos, como tú dijiste antes, yo tengo algunos libros publicados tradicionalmente y otros autopublicados, depende del tipo de libro, depende de lo que busques y una cosa apita la otra, pero desde el punto de vista como editorial, en general no soy lo que va a ver que está en Amazon y que está vendiendo como para ir a buscarlo y sacarlo para mí. Entonces, ¿para ti qué sería importante a la hora de seleccionar un autor para publicar con vuestra editorial? ¿Qué es lo más importante? O dime, habrá varias cosas, ¿no?, importantes. ¿Cuáles son los filtros? Básicamente el texto sigue siendo, para nosotros el texto sigue siendo básico, ¿no? Que sea una idea, una idea nueva o por lo menos que esté expresada de una forma distinta, que sea algo novedoso. Lo que nosotros siempre queremos dar a nuestros autores, a nuestros lectores, es algo distinto. A veces puede ser mejor, puede ser peor, puede, cómo funcionarán uno nunca lo sabe, ojalá uno lo supiera, si no estaríamos, estaríamos, yo tenía mi propia editorial y estaría siempre yo mismo publicándome y sería millonario. Pero, ¿qué buscamos? Buscamos ideas nuevas y gente que más o menos las pueda transformar en el papel de forma novedosa. Una vez que está eso, como te dije antes, por desgracia hoy en día no alcanza solo con el texto, sino que el autor también tiene que tener algún tipo de promoción que sea capaz de hacer. O sea, si viene un autor que por lo que sea da curso de formación el mismo y realmente los da y quizá alguien lo puede mover o es alguien especialista en marketing, siempre es alguien que te va a ayudar a moverlo o es alguien, para nosotros es muy importante también Latinoamérica, quizá alguien que tiene conexiones con Latinoamérica también es un plus. Hay una serie de plus, pero ninguno son, el único condicionante exclusivo es que sea un texto que nos guste. Nos guste porque tiene algo novedoso, algo que vale la pena, que creemos que vale la pena sacar y que le vemos un potencial. Pero como te digo, lo de ver el potencial es tan subjetivo y nos equivocamos, todos los editores nos equivocamos mucho al respecto porque diría que no. ¿Y tú crees, Sergio, que se vende menos en librerías y más por internet? Sí, eso seguro. Cada vez se vende más por internet y menos en librerías. En parte porque hay menos librerías y en parte porque, bueno, en la comodidad hay gente que... Tú piensas también que hay mucha gente, a veces uno cuando habla de librerías contra internet piensa mucho en las grandes ciudades, entre si tú estás en Madrid o en Barcelona, claro, tú tienes la opción, pero si estás en un pueblo la opción de ir a librería prácticamente no existe. Entonces, ¿qué te queda? Te queda internet. Y eso es una gran ventaja. Sí. ¿Y tú crees que eso influye en el libro? ¿Influye en la forma de promocionar los libros? ¿El que se vendan cada vez más por internet y no tanto por librería física o no? Sí, influye. De hecho, por eso también es importante que el autor tenga alguna capacidad de moverlo en las redes sociales. No creo que sea lo sustancial. Lo que voy a repetir, para mí lo sustancial sigue siendo que el libro tenga, tenga, sea, sea, se autosustente y al final todo libro va a tener éxito si consigue la recomendación boca a oreja. O sea, ¿no? Un libro, por más marketing que tú le hagas, por más, si quien lo lee no me guste, ¿no? Y de hecho hay libros que son misteriosos porque son libros que salen, no pasa nada y de repente uno ve que tú te empiezas a mover y dices, ¿qué pasó aquí? Y a veces hay una explicación y a veces no hay ninguna explicación, simplemente empezó de boca a oreja. Y bueno, es la parte que, como te digo, sigue siendo muy bonita del sector editorial porque es eso, cada libro es una apuesta distinta, nunca sabes si te va a ir muy bien o muy mal con un libro y siempre intentas que esto se mueva, pero al final si un libro tiene éxito es porque es cuando le llega a la gente y es el que no llega y dice, ah, tú lo tienes que leer el fulanito y le compro el libro para ganarse el fulanito o lo recomiendo en sus redes o lo que fuera. Y eso tú puedes moverlo un poco por marketing sobre todo al principio, pero se acaba rápido. Pues si fuera su peso tendrías las dos grandes editoriales que serían los únicos del libro porque son los que tienen las dos cuentas más criticadas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. O sea, yo creo que el autor tiene que hacer esa promoción, sobre todo inicial, dar visibilidad y que el boca oreja lo que hace es que el libro sea un donceler, o sea, que pase de nada a... Y el otro día escuché a un autor que en este caso ha autopublicado, ¿no? Tiene un libro que ha vendido muchísimo, muchísimo en todo el mundo que se llama La mañana milagrosa. Entonces, es un ritual que te recomiendo hacer por las mañanas para ser productivo, estar enfocado, todas estas cosas, ¿no? Y él decía que para él un libro que se vende mucho es un libro que cambia el pensamiento de la gente, pero un super long seller es un libro que cambia, transforma el comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias en algo tuyo de comportamiento si no diario, pues que ya lo has incorporado a tu forma de actuar en esta vida, eso siempre lo vas a comentar en tu entorno y ese es el boca a boca, ¿no? Son esos libros que te han cambiado la vida, que todo el mundo tiene algún libro que realmente le ha llegado por alguna razón, es decir, cada libro tiene su lector y su momento, ¿no? Muchas veces el libro no llega al lector en el momento adecuado y entonces se pierde eso, pero por eso a veces es sano releer los libros, porque a veces uno coge un libro y dice, este libro yo lo leí cuando tenía 20 años y no me gustó nada, a veces uno coge como 40, 50 años y le parece un librazo y cada libro tiene su momento y sobre todo estos libros que estamos hablando de libros prácticos que llevan a la acción, o sea, yo te puedo vender un libro, si tú en ese momento no estás en un proceso de cambio buscando algo que te haga, lo vas a leer y decir, bueno, puede ser interesante o no, pero lo dejé ahí, si sea el momento adecuado y ese libro tiene la capacidad de motivación que te lleva a la acción para decir, bueno, este fue el libro que me cambió la vida, por decirlo así, no sea tan así, pero es un libro que realmente, y ese libro lo vas a recomendar mil veces, a mí, por suerte me ha pasado con uno de los libros que escribí, sobre todo me llamaba El arte de inventarse profesiones, que mucha gente ha dicho, bueno, sí, me llegó el momento justo y gracias a ese libro ni el paso que no me atrevía a dar, y eso para mí es un triunfo con tu libro, ¿no? Por lo que se haya venido más o menos el que hayas tocado a determinadas personas ya ha sentido por tocar. Perfecto. Muy bien, Sergio, pues nada, vamos a ya ir terminando la entrevista y te voy a poner la... Y para preguntarte las dos últimas cuestiones que solemos preguntar a todos los entrevistados, ¿qué es? Y ya sé que para ti va a ser especialmente difícil, pero lo que tengo que preguntar es ¿cuál es tu libro favorito? ¿De ficción o de no ficción? Lo que quieras. ¿El de siempre o el...? Sí, sí, dime, dime. Te voy a dar uno de ficción y uno de no ficción. Genial. Y son... A ver, cuando tú me dijiste que hacías esta pregunta al final, yo dije, bueno, sí, obviamente uno tiene un montón de libros, pero no sé por qué esas cosas me vinieron a la mente dos libros que leí cuando tenía 20 años, que es uno de ficción y uno de no ficción, pero en realidad son dos libros de memorias autobiográficas escritos en forma distinta. Uno es el cartero de Charles Bukowski, que es su parte autobiográfica de cuando era un cartero que sonaba por ser escritor. Y el otro es Ébano de Kapuscinski, que es toda su experiencia en el África Negra como corresponsal de la agencia de noticias polacas en su momento. En realidad son dos libros de memorias autobiográficas, pero escritos tanto en uno como novela, con el otro como ensayos que supuestamente hablan de cómo son las sociedades y en realidad están hablando de los autores, de lo que siente como conversión. Y son dos estilos totalmente distintos que en su momento, cuando yo lo leí hablando de que llegan en el momento adecuado, primero leí el de Bukowski, lo que leí con 16 años, y el de Kapuscinski lo leí un poco más tarde, pero me pareció una perfecta forma de justamente contar cosas indirectamente, ¿no? O sea, no decir, bueno, la población africana es tal y tal, sino estuve caminando por el caso había una persona así, tal y tal. Entonces, estás explicando la realidad sociológica a través de los ojos de una persona sin dar datos, pero que queda mucho mejor reflejada. Es muy interesante. Son dos libros que me llevan a la mente en su momento y en su momento también me he leído. Yo no los he leído, pero me parece muy sugerente los dos libros. Bueno, yo se los recomiendo a los lectores. Muy bien. Y espero que les llegue el momento adecuado, como te dije. Una de esas me dicen, ¿para qué me recomienda esto? Pero bueno. Sí, bueno, yo creo que para cualquier autor o escritor cualquier momento es adecuado esos dos libros que has comentado. Y para terminar, Sergio, ¿a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal? Te voy a recomendar a un autor nuestro del cual hemos publicado dos libros que se llama David Tomás. ¿Cómo se llama? David Tomás. David Tomás, sí. Él publicó dos libros con nosotros, uno que se llama La empresa más feliz del mundo, que aparte lo divertido que es una historia pero que sucede en una librería con lo cual este es interesante una de las palabras. Sí, sí. Porque habla un poco de, bueno, a ver, es un libro de empresa y de gestión, sobre todo gestión de la felicidad de los empleados y a través de la historia de una librería, entonces, para la clásica librería todos los empleados apáticos y, bueno, cada cambio de dueño y cómo levantar, cómo modificar las conductas de los propios empleados de la librería como para que se motiven a sí mismos, sientan mucho mejor, mucho más satisfacción con su trabajo, etc. Me pareció un libro muy interesante y de hecho ha funcionado bastante bien. y tiene otro libro que se llama Diario de un Millenial que es también una historia sobre, bueno, sobre estas diferencias generacionales en el trabajo. Pero la razón por la cual recomiendo a David es, y creo que puede ser muy interesante para ti y para estos lectores, es primero porque es una persona que él tenía muy clara cuál era la idea que quería escribir en el libro y no ha tenido ningún problema en dejarse asesorar tanto por mí como editor como por correctores y escritores que lo ayuden. Y entonces se ha logrado yo creo dos productos bien hechos. Y la segunda razón es que él profesionalmente tiene una empresa de marketing digital con lo cual sabe bastante lo que es promoción de libros, ha probado muchas cosas con lo cual creo que le puede ser muy interesante. Oye, perfecto, ¿eh? perfecto, alguien sabe marketing digital, ha escrito un autor que está desarrollando en una librería que bueno, algo tiene que ver, fenomenal. Bueno, pues la nada, si se deja le entrevistaremos, encantada. Sí, 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 o sea, lo contacté y me encantaba. Genial, genial. Vale, luego si puedes pasarme el contacto te lo agradezco un montón, Sergio, ¿vale? Sí, sí, todo lo que pasa. Bueno, pues nada, Sergio, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. No, por favor, y quiero que sea de utilidad todo esto. Claro que sí, por supuesto que sí, cómo no va a ser de utilidad alguien que está asesorando todos los días a autores a darle forma a un libro para que ese libro llegue a un gran público. Eso es oro pulido. Bueno, muchas gracias. Así que nada, muchísimas gracias, Sergio, y un abrazo. Gracias, un abrazo.